¿Qué es el vacío existencial? En muchas personas llega a ser tan agobiante que incluso les orilla el suicidio, pero ese es un tema que no me corresponde a mí, le corresponde a Soco, pero primero gracias a Plaza Dorada, Blanca Peralta, al Joli de Jim Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, al Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, a Vimatec, Vicente Aguirre, a Publixi, María García, San José Actipan, Jorge Espina y Flor de Aloe, Ángel del Castillo. También gracias Vero Franco por los saludos, muchas gracias Vero, César, Ángel, saludos a todos por allá, especialmente a Violeta Lagunes y me encanta su manera de hacer polémica y sacar de sus casillas a don Gerardo. Gracias César, tú te das cuenta y te das cuenta de lo burro que es Gerardito, nada más. Yo, con su permiso, lo veo triste esta tarde. Yo sí soy burro, señor. Lo veo triste. Yo lo acepto, yo sí soy burro. Y hay que aclararle a César del Ángel que además le demandamos un solo defecto a su porque es FAMS. Ya lo sé. Además es leal. Sí. No, yo no me sacó de mis casillas. No, no. No, qué bueno. Qué bueno que se mantuvo usted ese equilibrio, qué bueno. Porque uno cuestione, pregunte y no diga yo no quiero tenerte en un enfrente de rival, es diferente. Qué bueno, señor. Pero dígame, maestra, este Leo lo dijo antes de entrar al programa, ¿en qué consiste este vacío existencial? ¿Qué es? Es la primera vez confieso que escucho ese término. Perfecto. Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la gente de barrio normalmente no se cuestiona eso. Claro, los de barrio somos felices. No tenemos, somos felices con lo que tenemos, nuestro cocolito, nuestros frujeritos con huevos y no como otros que tienen que irse al abierto de Acapulco y ya no se alcanzó y entrar de recogebolas. No, antes de ser de la cartera. Entra ese vacío existencial de que tuve, ayer estaba yo en primera fila y ahora estoy de recogebolas. A ellos sí les pega. Pero díganos ustedes en qué consiste, porque los de barrio somos felices. Perfecto. ¿Usted es de barrio o también es de Lala? ¿Qué te importa? O usted es de sala. Pues también de barrio. Vamos a hablar. Claro, mire. ¿Qué hubo? Se arriban dos. Bueno, pues bienvenidos. Qué bueno. Si no tiene nada de malo ser de barrio. Pero usted lo pone en la mesa. No, déjenme decirles que si ponemos en un contexto lo que es un vacío existencial. ¿Qué es? No se presenta solo en gente de barrio, no se presenta en gente de altas esferas. Se puede presentar en todos los estratos. En altos niveles socioeconómicos y en todas las edades. Pero dígame, ¿en qué consiste? ¿Se ha percatado el mundo en el que vivimos? Sí, un mundo convulso. Un mundo convulso. Lleno de problemas. Y hoy, más que nunca, con estas noticias de que Rusia se encuentran en un enfrentamiento que sabe Dios. Que puede involucrar al mundo entero. Exactamente, porque aquí viene como encascada, ¿no? Cómo nos va a afectar y lo que hace sentir sobre todo a la gente. Bueno, esta sensación de que el mundo está como de al borde, patas para arriba, y que lleva a la humanidad a un cuestionamiento de qué es lo que está pasando, para qué está pasando esto, a veces nos lleva y nos orilla inclusive a preguntarnos qué sentido tiene vivir en un mundo así tan convulso. Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué sentido tiene?, ¿podemos empezar a caer en una apatía, en un abandono, en una desesperanza? ¿Y puede llegar al suicidio? Cuando no se atiende. En un, ¿qué caso tiene? Y, para Víctor Frank, porque desde la logoterapia, acuérdense que este es un término que viene desde el análisis existencial y la logoterapia. Que es el análisis, el hacer un estudio del porqué estoy aquí, para qué estoy aquí y cómo voy a lograr el porqué estoy aquí. Miren, cuando ponemos sobre la mesa, como terapeuta o logoterapeuta, todos los elementos que se presentan en nuestra sociedad, el consumismo, el individualismo, el nihilismo, el materialismo, el hombre light, y todo esto que lleva al ser humano a confrontarse, va perdiendo una gran cantidad de valores. Y esta gran pérdida de valores nos lleva en un momento determinado a sentarnos en la mesa o a sentarnos en la silla y decir, ¿qué pasa?, ¿qué está sucediendo con mi existencia y con la de los demás? Porque cuando yo me levanto y me cuestiono, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿y para qué lo voy a hacer? Estando la situación mundial como está mi familia, mi comunidad, el lugar en donde trabajo, plagado de cosas terribles, me cuestiono todos los días, ¿qué caso tiene? Vivir, ¿qué caso tiene dar el siguiente paso? Pero si se lo cuestiona la gente, o ni siquiera, o ni siquiera le pasa 20 segundos por la cabeza y sigue inmersa en este quehacer cotidiano, en donde ya bien lo señalaste, el consumismo, el materialismo exacerbado, el nihilismo, y todo esto que nos lleva solamente a lo material, pues lo material, cuando yo anhelo esta tasa y la consigo, casi en automático se le acabó el encanto. Sí, porque ya perdí la motivación. Entonces, la pregunta es eso, ¿sí nos pasa por la mente? Sí, sí nos pasa. Y nos pasa porque todos tenemos una conciencia, que es el órgano del sentido. Esa conciencia la tenemos desde el momento de la concepción. Ahí está, ¿en dónde está precisamente asentada? No lo sabemos, pero ahí está esa conciencia que nos permite darnos cuenta. Que voy por el mundo buscando por esta tasa y ya que la tengo, quiero una tasa mejor. Yo la quiero la mesa. Y ahora quiero el juego de seis, de doce tasas, porque no me conformo con esta tasa. Fíjense bien hacia dónde nos estamos encaminando. ¿Qué es una tasa? Es un objeto. Es una cosa. Hoy me satisface esta tasa. Está verde, está linda, mantiene el café caliente. Hoy me satisface, pero mañana voy a querer otra. Cuando yo busco rascar qué es lo que le da sentido a mi vida y me voy hacia afuera, crea su error. Porque lo que le da sentido a la vida para evitar caer en el vacío existencial no necesariamente está en las cosas materiales. Nunca. Es un complemento de... Está en el interior de la persona. Y no importa si vengo de este estrato social o de este estrato o este nivel académico acá o acá. No importa. Inclusive cuál es mi situación, soltera, viuda, casada, la que sea. No importa. Sí me percato porque tengo conciencia. Y entonces, cuando yo solo estoy buscando las cosas en el exterior y ya nada me satisface, el mundo me presenta una gama de oportunidades. Y de satisfactores que son preciosos además. Y de esa gama de motivadores y de ese gran abanico, yo he de salir de mi apatía, de mi tristeza, de mi sinsentido, para darme cuenta que hay tres tipos de valores con los cuales yo puedo encontrar sentido a mi vida y de alguna manera empezar a quitar ese vacío existencial. ¿Cuáles? Entonces, miren, dice Víctor Frankl que tenemos tres tipos de valores. El valor de la creación. Esto que yo hago. Y el cómo lo hago para el otro. Martín Heidegger y Zorin Kikerran dicen es el encuentro del tú con el yo. Esto que yo hago. Y de la manera en que lo hago para compartirlo con el otro. Es el primer sentido del momento. Esto es que no basta con hacer las cosas si no van con la intención de servir a los otros. Exactamente. Eso es inherente al ser humano. Estaba escuchando hace unos días a Leticia Asensio, que fue la persona que trajo la logoterapia a México después del terremoto del ochenta y cinco. Del ochenta y cinco. Cuando empezó a dar acompañamiento y a todos estos grupos de bomberos y la gente que se quedó sin casa y todo lo que... Sin familia. Sin familia. Empezó a dar seguimiento y platicando con una persona de los bomberos, le dijo, ¿y usted en qué momento llega aquí? Si tan pronto oí lo que estaba sucediendo, tomé mi automóvil y normalmente en mi automóvil traigo el casco. Porque sabía que en un momento determinado lo podría usar. Lo iba a necesitar. Y estaba ahí esa persona dándose para... Los demás. Los demás. ¿Esa es una? ¿La otra? El segundo es esto que recibo. Y esto que recibo puede venir de la naturaleza, puede venir de la pintura que está ahí, de lo que me dan. ¿Qué es lo que me dan en la mayoría de las veces? Si es tiempo, afecto, conocimiento. Bueno, pues todo eso que yo recibo con los brazos abiertos empieza a cerrar, a cerrar ese vacío existencial. Porque me estoy dando cuenta que lo que hago y lo que recibo tiene un para qué. Hay un regreso. Hay un regreso. Y esto es continuo. Esto es dinámico. Y el tercero, que es el valor de la actitud. Hoy lo estamos viviendo. Cuando se nos presentan situaciones terribles, en las que todo se encuentra fuera de nuestras manos. Yo no puedo decir en este momento, se detiene la guerra, se firma un pacto de paz. Hay infinidad de situaciones que están totalmente fuera del control. Salud, la vida, la muerte. La pandemia. La pandemia, claro. La pandemia, una separación, un divorcio, la muerte de un ser querido. No están en mis manos. Bueno, ese sufrimiento y ese dolor que me causan la situación o la pérdida o el estado, que fueron vitales, es la actitud que yo tengo ante esto que pasa. Cuando tomo las cosas y digo, pese al sufrimiento y pese al dolor, el sufrimiento es optativo. Eso hay que tenerlo en consideración. ¿Igual que la felicidad? Yo decido si soy feliz o no. Yo decido si soy infeliz o no. También. Esa es una decisión y una elección propia. Entonces, cuando yo tomo esa elección, esa actitud, esa postura... Aunque la vida, perdón, aunque la vida me haya maltratado y me haya cerrado las puertas y me haya quedado solo... Sí. Si yo tengo una actitud de que, pese a lo que me está sucediendo... Decido ser feliz. Decido salir adelante y encontrarle ese... Pero qué difícil, ¿no? Pero está muy difícil eso. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Alguien lo ha dicho? No, no. Por supuesto que no. Este es el gran reto que el ser humano tiene día con día. Que pese a lo terrible que podamos estar viviendo, a la enfermedad del hijo, a la pérdida del esposo, al haber caído en bancarrota, cualquier problema, ¿qué me está pidiendo la vida? O me quedo cruzadito de brazos, porque entonces sí me hundo con el vacío existencial. Porque ese vacío existencial es un gran hoyo, un hoyo negro. Que tenemos en la mente. Y se siente en el pecho y en el estómago. ¿Por qué en el pecho y en el estómago? Porque es esta opresión. Cuando tú empiezas a sentir ese vacío existencial, de que nada tiene sentido y para qué, aquí se siente. Inclusive se puede tocar con el dedo, aquí, donde tenemos esta hendidura. Y si duele, hay una sensación de tristeza terrible. ¿Y en el estómago? Y en el estómago es ese hueco. Como si no hubiéramos comido todo el día. Exactamente. ¿Cómo es que un vacío existencial puede sentirse físicamente? Así como se manifiesta de manera conductual, también de manera cognitiva. Llego inclusive a dejar encontrar placer. Y no solamente el placer sexual, sino el placer que me provocaba lo que normalmente me gustaba hacer. Comer, dormir, divertirme. Sí. Leer. Exactamente. Soco, ¿qué relación existe entre todos estos conceptos y la espiritualidad y la religión? Entiendo perfecto que son cosas distintas, la espiritualidad son complementarias. Van, van, correlacionadas. Pero, ¿qué relación hay de todo esto que estás planteando con estos dos aspectos? Mira, van de la mano. Nosotros somos tridimensionales. Mente, cuerpo y espíritu. Espíritu igual a alma, o no. Espíritu como alma. Ok. Por lo tanto, somos seres espirituales. Y esto lo plantea la logoterapia y su análisis existencial con Víctor Frank, al decir, gracias a ese espíritu que tenemos, podemos salir de nuestra apatía. De nuestro hoyo negro. De ese hoyo negro, podemos salir porque hay un más, un objetivo mayor para el cual estamos aquí en el mundo. Por eso dicen, cree en algo superior a ti, porque cuando tú no tienes temor ni esa creencia al ser que tú quieras ver como superior, estamos fritos. Ahora bien, esa es la espiritualidad, religiosidad cuando tenemos una fe en un ser superior, independientemente de la religión que se profese. Como se llama, exacto. Si una persona es religiosa y la espiritualidad se da de la mano, es mucho más fácil encontrar el sentido de vida. Por eso dicen, la fe mueve montañas. Por supuesto. Puedo estar postrada en la cama. Puedo estar postrada en la cama. Pero si tengo fe en que, inclusive esta enfermedad o esta causa por la cual estoy en la cama, tiene un para qué. No dije un por qué. Porque el por qué solo me lleva a porquerías, decía una maestra de logoterapia. No sales. Claro, claro. Solo encuentras por qué. Porque me dicen, por qué, por qué, como los niños cuando pequeños. Y por qué esto, y por qué azul, y por qué papá, y por qué, etcétera, etcétera. Cuando encuentras el para qué estoy aquí en la cama, inmediatamente tu conciencia se abre, te cae al 20, y te dice, vamos, vamos, para arriba. Oye, Soco, ¿esto quiere decir que los escépticos, los agnósticos, los incrédulos, están en absoluta desventaja? Es pregunta. Sí, ¿no? Mira, ellos pueden considerar que no. Pero a la hora final, resulta que sí. Sin embargo, desde la óptica del humanismo, cuando tú no crees en nada, ¿qué te salva? Nada. No, 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 que te salva, o que te aferras. O que te aferras. Sí, por eso dice que cuando ya está en el lecho de muerte, a punto de morir, dice, llama al padre, o pides perdón. Sí. Esos agnósticos o esos incrédulos. Y ese momento para pedir perdón es el parteaguas. Si tienes la oportunidad de reconciliarte con la vida. Hazlo, claro. Así es. Interesantísimo porque siempre lo he dicho, este tipo de temas nos pasan desapercibidos en el mundo en el que estamos inmersos. No nos damos el tiempo para pensar un poquito en todo esto, ¿no? Salvo en la noche cuando llegas a ese minuto de soledad o de silencio, de ti en la cama o la televisión, la esposa está dormida, los hijos dormidos, y entras en ese minuto de reflexión. Y creo que todos hacemos nuestro insight, nuestra introspección, sin que le pongamos el término. Cuando nos vamos a dormir y hacemos una pequeña meditación, o hacemos como un recuento de cómo estuvo nuestro día. O una oración. O una oración. Y damos gracias por todo lo que recibimos, por todo esto que se nos dio. En ese momento, mira, nos cae el 20. Dices, wow. Dirían los chamacos a toda madre. Oye, ¿y los que no hacemos este ejercicio? ¡Uy, usted en el suelo negro permanente! Como usted comprenderá. ¿Cómo que sí lo haces? No se ríen, por favor. No se ríen. Yo creo que sí lo haces. Su soberbia no le permite, por favor. No, no hay tal soberbia. No, lo que pasa es que yo estoy habituado de toda la vida a dormir con la televisión encendida. Y cuando apago la televisión, cojo mis audífonos, mi equipo de música y duermo con música. ¡Ahí está! ¿Qué es lo que está recibiendo? Para mí es una bendición. Ok. De acuerdo a los valores, ¿qué es lo que está recibiendo? Algo que el instrumento, la pieza clásica te está nutriendo el alma. ¡O la cumbia! O la cumbia. Sí, o sea, este... O la cumbia, aunque para poder entrar en esa sintonía... Están mintiendo, él no es de cumbia, por favor, no es barrio como nosotros. Se le dice, sí, sí. Lo idóneo es esta música que te relaja. Tranquila. La clásica. Tranquila, claro. Claro, la música clásica y no más de 10 decibeles. Sí. Eso sí lo sabes, si no, el mismo oído te dice, bájale. Pero lo rechaza, claro. Bájale, sí. Eso es maravilloso. Hay gente que acostumbra previo la meditación, la yoga, una serie de respiraciones, oxigenar, bajar toda la adrenalina y empezar a hacer esto para que salga la serotonina, etcétera, etcétera. Ahora bien, si esto no nos da oportunidad de reconsiderar, ¿cuándo vamos a aprender? Nunca. Y lo vemos día con día. Consumidores, compradores, bebedores, fumadores. Todo a nivel de compulsión. Y viene más. Jugadores. O sea, ya cuando se está convirtiendo en adicciones, ojo. Ojo. Ojo, porque es una manifestación palpable y latente de que estamos con nuestro hoyo negro. Porque estamos tratando de llenar el vacío existencial con todo lo que está afuera. Y si le preguntamos a una persona, ¿y qué tal? Bien. ¿Qué es lo que está generando? Quizá jugó y hoy ganó, pero puede jugar y mañana perder. O perdió, claro, claro. Sí. Y eso fue un satisfactor inmediato. Es... Como la tasa, ya que la tienes ya. Exactamente. Sí. Entonces, hoy nuestra sociedad está reconsiderando sus valores, está reconsiderando sus pautas. Gracias a la pandemia, a estos dos años que nos llevó a darle un vuelto, una vuelta, un vuelco. Sí, lo hablábamos en la plástica anterior sobre la familia. La pandemia ha sido la escuela de aprendizaje diario, en donde hemos tenido que aprender. Todo. Reaprender. 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 Desde que estás acá todo el día y como que a qué hora sales, decía una amiga mía muy, muy querida, el marido cuando está en la casa, por mucho tiempo, perdón por la expresión, pero es como un pesito de basura. Ya. Está puesto en la sala o en el comedor. Así le pasa acá. Así le pasa. ¿Qué estamos sacando? Por eso estamos acá ya. Por eso estamos acá. Bueno, sí, me corrieron de la casa, no tengo por qué negarlo. Pero mira, lo que está recibiendo es un buen lugar. Qué bueno que tú sí lo percibas, porque este señor no tiene la mínima sensibilidad, no tiene la mínima idea de la estética, de la armonía, o sea, ¿cómo la va a no tener si el señor todo el tiempo le hace bullying a don Pedro, está con malos libres cuando no es Héctor, cuando no es Ana Belén, y cuando no son sus obras de arte? Que cuidado con que la roce, porque hijo, se pone peor que el manicambio. Porque no entiende, él nada más ve plásticos y eso sí. Pues sí. Bueno, cada quien tiene una última. Claro, claro. A ver, ¿esto qué es para usted? ¿No es un plástico? ¿Hacia abajo a bote pronto? ¿Un tipo cuadro? Pero muy snob, ¿no? Ah, claro. Acorde al señor. Acorde al señor. Es barrio. Entonces, no entiende, no entiende. Soco, es un placer. Es un placer escucharte. Vámonos. Con estos temas que son verdaderamente trascendentes, ¿sí? Y ojalá sirvan, como ya lo dijiste, a una persona que le sirva, ya es... Con uno, es ganancia. Con una persona que hoy, cuando se vaya a acostar, se pregunte, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué razón tiene mi vida? El señor ha escuchado su cumbia. Ya todo va. Ha valido la pena. Sí. Vámonos a corte. A ver. ¿En dónde te encuentra? Están preguntando a nuestra audiencia. Ah, ok. En Twitter, con mayúscula. Así se pronuncia. Pero no sabe. Órale. En Twitter. En Twitter. En Twitter. En Twitter. En Twitter. P mayúscula sic punto soco s mayúscula. ¿Lo repite? Sí. P mayúscula s i c punto s mayúscula o c o. ¿Por qué lo puso tanto en el mercado? ¿Psicóloga soco? Sí. No, es barrio. Entonces le cuesta trabajo todo. A ver. Vamos a ver. Sí, porque muchas veces los saludos son para los invitados. Claro, claro. Vamos a ver. A ver si no le llaman. No le vaya a llamar, porque si no se va a tardar, se va a echar el programa buscando los mensajes. Dice, dice Lulú Herrera, muchas felicidades, Socorro Herrera. Un tema muy interesante. César Ángel, interesante tema. Araceli Pérez, felicidades por tan excelente entrevista. Gracias. ¿Dónde la puedo consultar? Ángel Gabriel, muchas felicidades. Miss Soco. Repartiste tarjetas, ¿verdad? De bienestar. Sí, a la hora que salían del colegio les dije, chicos, acuérdense. Voy a estar allá con, ya saben quién, y por favor. Con el pequeñín de este, de Bernardito. Y el Fatín. Sí. ¿Y Gijín? Sí. ¿Y ya saben de quién? Sí. Socorro, muchas gracias. Ay, un... Estamos, estamos en contacto, te volveremos a buscar a la brevedad. Encantada, encantada, de veras. Vamos a una breve pausa, y yo por más tiempo que quiero hacer, es que es imposible, de todas formas, aquí, este señor, don Gerardo Herrera, Gerardo Herrera, es que Gerardo Herrera era mi otro socio. Seremos parientes. No, espérame. Por favor, Ana Belén, espérame. Y ahora sí, voy a poner multa, ¿eh? Gerardo, a ver, te voy a decir, Gerardo Herrera fue mi primer socio cuando yo empecé con el portal de Puebla Prioridad. No me digas. Gerardo Herrera. ¿Hace 20 años? Sí. ¿Y tú lo conoces a Gerardo? Claro. ¿Sí? Te mando un abrazo. No, 20, no, pero sí unos 12 o 14 años. ¿Llega tu Gerardo? Sí, señor. Nada más que Gerardo Herrera sí era el Gerardo decente. Tú eres una... Barrio, 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 barrio. Entonces, por más que trato de alargar el bloque, vas a tener, mira, vas a tener 15 minutos para tus monólogos. No, 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 no. Creemos otra historia de pocas tuertes. Vámonos. ¿Estuvieron acá los chicos de la UDLAD? Sí, claro. ¿Qué tal? No, estupendo. La amiguita de... ¿Para qué le platico? Es que sí, 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 ya. No me digas, boludo. No me digas. Por favor. ¿Qué decir que son manipulados los estudiantes? No. Por favor. A veces sí. No, en este caso. Por eso. Por favor. A veces sí. Esa manifestación monstruo que le hicieron a Miguel Valenza con ustedes estudiantes muertos, ahí puso a temblar al gobernador. Sí. También fue manipulada. Oh, señor, ya no me estén molestando. No, espérame, espérame. Dice, Gabriel García, siempre tan interesantes tus pláticas, te felicito, un fuerte abrazo. Obviamente es a ti. Sí, claro. Y Ana Claudia García, hola, mom, eres una buenaza. Sí, coincidimos. Confrota. 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 Coincidimos. Vamos a una pausa y regresamos al bloque final. A ver, me dan ganas de irme para que se lo chute ustedes. Váyase. Váyase. Ya nada más que retiro. Vámonos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoyas… Vámonos. 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 León,szymbroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. ¡Esos son los momentos llenos de felicidad! Que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado. ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Porque en Flor de Aloe, convertimos su salud en prosperidad. ¡Muy bien, pues ya estamos en este bloque, mini bloque para ir a tono con usted, señor! Mini bloque, final de este programa. Y por supuesto, lo primero, gracias a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, gracias a Publix y María García, a San José Actipan, Jorge Espina, a Vimatec, Vicente Aguirre, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, al Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, al Hotel Holiday Gym, Finza, Alfonso Gómez Quintana y a Plaza Dorada, Blanca Peralta. Mira, 14 minutotes, mi querido Gerardo, tienes para explayarte, para lucirte, para hacer y decir lo que se te dé la gana. ¿Tú solo? No, porque ya estamos dos. Y está el equipo de producción. Sí, sí, pero el equipo de producción está por allá. No, pero los ve. ¿Y eso qué? Y a usted lo tengo a mi izquierda, entonces no estoy solo. Solo, usted está con su hoyo negro que bien dijo la maestra. Oye, pues voy a pensar, ¿verdad? No, mucho, mucho, porque cuando son temas que por medio de los escucho, sé reconocerlo. Que pocos se reflexionan. Muy poco común escuchar este tema de este vacío existencial. Sí. Que dices, bueno, ¿y qué significa eso? ¿O qué quiere decir? No, me lo espero, porque te hace pensar, y sobre todo lo que bien dice la maestra, hay que tener, me llevó a recordar a mi padre, evocar a mi padre. Dios lo tenga en su gloria, que me decía, yo fui muy inquieto y pésimo estudiante. Me decía, bueno, ¿qué quieres de tu vida, hijo? ¿A dónde vas? Ya de adulto me decía, cuando usted es solo en tu recámara, está el espejo. Ya que estemos dormidos, párate frente al espejo y pregúntate a ti mismo. Así te decía tu papá. Así, mi padre. Tú no te vas a engañar porque te estás viendo, tú no vas a poder engañar a tu otro yo. Lo quise interrumpir a la maestra. Dice, pero ahí va a salir tu verdad. Si es que quieres ser alguien en la vida. Pero no es fácil, ¿eh? Porque siempre hay un espíritu negativo. El bueno y el malo. A reconocer, pues, el aspecto oscuro que todos tenemos. Sí, 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 que además es real, es real. Entonces, por eso hemos dicho, no nos cansamos de decir que los viejos serán sabios. O quienes tienen la fortuna de tener a sus padres o a los abuelos ya de edad, no hay común consejo del viejo. Decía el maestro, el que viene el fotógrafo. Sí, Héctor Crispín. Que se vete con la marchanta y sacan historias que... Vas a tener mucho que apreciar. Claro, claro. O el campesino, quienes hemos tenido la oportunidad, como Héctor, que hemos hecho mil reportajes o cientos de reportajes en el interior del Estado. Cada comunidad tiene su propia historia y si es dentro de esa propia historia... Y guarda su propia sabiduría. Claro, la sabiduría de los viejos. Lo que pasa es que esto se perdió con los chavos. No escuchan. Desafortunadamente. Tiene usted 12 minutos todavía, señor. Que me hace usted el favor de dar. Se los doy, se los doy, se los doy. Se los doy. Va, conste. Pero no vaya usted a hacer el ridículo como lo hizo en la entrevista con los jóvenes de la U. No, el ridículo. Usted me otalló. Usted me obligó a que me pusiera... A ver, póngaselo. El silenciador. Póngaselo. Y tuve que quitarme el roperro porque el señor se le acabaron los argumentos. Sí, se me acabaron. Y ya los chavos estaban en... No, pues era todo de ahí que el... No, no, no. A ver, vámonos con el tema. Ayer le platicaba... Ayer, entierro. Le platicaba a usted de la historia de cómo detuvieron a Alfredo Arango, por qué lo detienen, por qué logra... Se casa en la vista. Exactamente. Y lo hicimos muy similar con el entonces auditor, hoy ex auditor, Francisco Romero Serrano. Bueno. Ayer, entierro, cerramos la noche con la detención del profesor Guillermo Arechiga Santa María. Y escribimos, y hoy nos volvieron a llamar, sobre una parte de la historia de Guillermo Arechiga. Y un agudo doctor me hizo la observación, que fue quien me invitó a tener esa plática. Me dice, está usted mal porque Guillermo Arechiga, su caída y detención no se debe, no es un golpe al Baster Gordillo. Porque yo así lo puse, que era un golpe al Baster, bueno, a la gente al Baster Gordillo. Que es uno, era uno de los principales operadores, junto con Cirilo Salas, actualmente en Puebla, tanto en lo político como en lo electoral. Y me dice, no. Y me platica la historia de Guillermo Arechiga. Dice, a ver, Guillermo Arechiga es un maestro normalista de telesecundaria. Él se afilió, o era 100% del PT, del Partido del Trabajo. Desde su origen político del maestro Arechiga. Del maestro sindical, exactamente. Dice, él pertenecía al PT, o se afilió, o se adhirió, o se simpatizaba con el PT. En una de las tantas giras del Baster, este maestro de telesecundaria, algo le vio en una gira el Baster Gordillo. Y lo llamó. A ver, don Guillermo, véngase acá con mamita. Usted va a llegar lejos si se deja a usted guiar. Guillermo Arechiga. Ah, allá vamos, a ver. Llega de gobernador Manuel Vártir Díaz. Y siendo gobernador Manuel Vártir Díaz, en su segundo periodo, en su segundo terreno de su sexenio, que fue en 93, 99, si la memoria no me falla, el Baster necesitaba a un verdadero contrapeso sindical hacia Manuel Vártir. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas pone de Secretaría de Educación a Manuel Vártir, que fue el muro de contención del Baster Gordillo. Si alguien mantuvo... Tenía las capacidades para eso. Exactamente. Era Manuel Vártir. Por eso, Carlos Salinas, nada tonto, designa a Manuel Vártir, Secretario de Educación, porque tenía atrás al Baster Gordillo, toda poderosa dirigente, líder del CENTE. Viene Manuel Vártir, gobernador, en su segundo terreno, viene la renovación del sindicato y el Baster le dice a Guillermo Arechiga, Papacito, llegó tu turno y lo hace dirigente sindical. Urgo, en las notas, y quien le causó mayor, veamos la palabra, desmadre a Manuel Vártir, fue la sección 51, con Guillermo Arechiga. ¿Dirigida por Guillermo Arechiga? Claro. Eso hace que el Baster, dice, no, pues este es uno de los míos. Este es una olla. Claro, lo pulí, lo, 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 es el molde a su tamaño, que además es un tanto de un cuerpo muy especial, bueno, gordo. Parecido el suyo. No, 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 yo soy flaquito y chaparrito, él es chonchito. Bueno, él es chaparrito también. No, 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 ni tan chaparrito, no, 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 ni tan chaparrito. Bueno, en fin, el CIS que termina su trienio de Guillermo Arechiga, al frente de la sección 51, y lo hace diputado federal posteriormente, de ahí se lo lleva al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, lo hace jefe de delegados del Issste, en la época de Felipe Calderón, cuando el director del Issste fue Miguel Ángel Llunes Linares, y de ahí Guillermo Arechiga, en ese camino, en México, se encuentra con Rafael Ochoa Guzmán, otro de los hombres de confianza del Bastetan, parece así que lo hace el líder nacional del CENTE a Rafael Ochoa, y Guillermo Arechiga llegan a tener una gran coincidencia y se hacen brother de brother. Viene la caída del Bastet, su encarcelamiento, se fortalece el lazo Rafael Ochoa-Guillermo Arechiga, cuando sale el Bastet de la cárcel, Guillermo Arechiga juega con dos cartas de lealtades, a Rafael Ochoa y al Bastet Gordillo. Ochoa termina rompiendo con el Bastet porque el Bastet lo quita, lo hace el líder y lo derroca, y viene el rompimiento en 2008 del Bastet con Rafael Ochoa. ¿Pero no era una desproporción brutal la fuerza de uno y de otra? Sí, pero finalmente es que Rafael Ochoa ambicionó el poder del Bastet. Cuando el Bastet se da cuenta que Rafael Ochoa le iba a dar un golpe de Estado, el Bastet le da el golpe de Estado a Rafael Ochoa, porque ya había hecho, estaba siendo una pechuga de fieles y de seguidores, entre ellos Guillermo Arechiga. Viene la elección del 2018 y muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué llevó a Morena o al PT a que hicieran candidato a diputado federal a Guillermo Arechiga? Porque del PT pasó al PRI a Arechiga, del PRI pasó al PAN y del PAN a Nueva Alianza, y de Nueva Alianza a Morena. Resulta que el inicio, la raíz de Guillermo Arechiga políticamente es el PT. Rafael Ochoa habla con Alberto Anaya, el dueño de la franquicia del PT, y con esas cartas credenciales hacen diputado, o candidato a diputado Guillermo Arechiga por el PT, Morena Verde Ecologista. El uno Rafael Ochoa se encarga, ya siendo gobernador, cuando viene el 2019, Arechiga era diputado federal, métete con todo a apoyar en la elección extraordinaria a Barbosa. Ayer Arechiga se gana. La amistad y la confianza de Luis Miguel Barbosa. Luis Miguel Barbosa, exactamente. Pero, pero, los juniors, el hijo, el primogénito de Rafael Ochoa y el primogénito de Guillermo Arechiga, por esa misma relación de años, se hacen amigos. Y ya siendo secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga, pues le dice, papá, fíjate que el hijo de tu compadre, pues tiene su empresa. Y Guillermo Arechiga les da la concesión o la adquisición de los botones de pánico y... Para el transporte público. Para el transporte público, botones de pánico y... Ay, ay, ay. Bueno, ahorita me acuerdo de otro, que resultaron ser un verdadero fracaso. En términos de funcionabilidad, en términos económicos, una millonada. Doscientos millones, dicen, que costó. Cuando llama a cuentas Barbosa algo a su secretario del transporte, porque se oye, la delincuencia sigue en el transporte público. ¿Por qué sirvió lo que... Esa inversión... A ver, ¿qué hay de los botones de pánico? Hay otro artículo, otro producto. ¿Con las cámaras? Las cámaras, exactamente. Las cámaras, que estos dos aditamentos, estos dos artículos, estos dos productos, se los dieron a la empresa del hijo de Rafael... Ochoa. Ochoa Guzmán. Duran a la bronca, y le pasan para hacerla con broche de oro, le dan unas cuantas concesiones al junior Ochoa Guzmán. O el hijo de Rafael Ochoa Guzmán. Cuando le dan la ficha al gobernador, el cese fue fulminante. Brutalmente fulminante. Pero él me acaba la historia. ¿Tú ya tengo otros minutitos que me puedes regalar? Tres. Bueno, entonces no. Mejor lo que van a dejar toda la mañana. Bueno. Le dan las concesiones, y le dan la tarjeta informativa al gobernador, lo cesan de una manera... Fulminante. Pero además vergonzosa. Y llegan a un acuerdo verbal. No sé si mi fuente de información no me lo dice, si fue directo Arechiga con Barbosa, o por una tercera persona, que puede haber sido la secretaria de Gobernación u otro, y tenía que irse a su año sabático, ya está usted durmiendo, tráiganle por favor su copón y sus pantuflas al señor, de que tenía que desaparecer su año sabático. Y se deporte, porque está en puerta la renovación del sindicato. Guillermo Arechiga reta al gobernador y empieza a recorrer el estado con su grupo afín para lograr meter un candidato o candidata a la sección 51, una de la que él fue líder. Le dan la ficha otra vez informativa al gobernador, audios, videos, etcétera, etcétera, fotografías, y le dicen, tú rompiste el acuerdo. Y lo detienen estando en una reunión en Atlixco. No fue en la carretera, fue en un restaurante, un estado reunido con un grupo de agentes. ¿Quién es el culpable? Imprudencia de Guillermo Arechiga, porque si además ya le habían descubierto todo el pésimo manejo. Eso no se llama imprudencia. Bueno, usted es barrio, yo no, entonces yo no puedo decir el calificativo tal cual. Pedrito, barrio libres, no les dice así, ¿verdad? Es muy fino a lo largo de lo que se expresa con... ¡Eh, el aire abierto! Oye, Gerardito, Adiós, Arechiga. Este, ¿y por qué no mencionas, aunque es un perfil más abajo, pero la detención también de Fernández Jasso? Es que estamos hurgando de Juan Carlos Fernández Jasso, que fue anoche, igual la pasaron. Está, hay una confusión mediática, porque unas notas hablan de que cuando fue secretario o funcionario con el gobierno de Galifayat. Otras notas hablan de que es un paso como subsecretario de Medio Ambiente, con Mario Marín y el titular era Castillo Montemayor. Entonces, no hay, hay un vacío de información que no nos da el elemento como ahorita está el de Francisco Romero, como ya está el de Guillermo Arechiga, o como está el de Lastir y Quirós. Correcto. Pero de todas formas, es un hecho que ayer fue detenido. Ah, no, claro, no, 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 es un hecho, pero hay que tener el elemento para decir, bueno, a qué se debe. Usted, usted, porque usted es un periodista a carta acabada, yo no, o sea, yo nada más veo lo que dicen los medios y lo que mi sentido común me indica. Esto, esto es mamila y modesto, porque me diga usted eso. Yo soy un modesto tecleador, sí, que me gusta hurgar, sí, yo me gusta investigar, cómo evidentemente disfrutas ese trabajo, porque todo el día te la pasas investigando y escribiendo y todo. Es que si no perderíamos credibilidad, perderíamos objetividad y tiro por viaje estarían aclarándonos las notas, porque afortunadamente me sobran dedos de las manos de las notas aclaratorias, porque estamos obligados, como lo dijo Violeta. Ya lo sé, ya lo sé. Y no mentimos, lo de LASTIRI, en la, ahí está el hecho contundente, que le dijo, ahí está la carpeta de investigación, al corte de hoy no hemos recibido una sola llamada o mensaje diciendo que es falso. Pero además le tengo otra para mañana. No, de una vez. No, ya nos ampliaron los datos de los grandes negocios de Juan Carlos LASTIRI. vivía una sobrina y vivía a su esposo de la sobrina que trabaja en el gobierno de Luis Miguel Barbosa. ¿Sabes? ¿Sabes dónde trabaja? No. En la función pública. Órale. Es que una nota te lleva otra. Claro. Y donde hay dinero en abundancia, como es en el caso de la familia de don Juan Carlos LASTIRI, pues hay muchas posibilidades de hacer infinidad de negocios, este, decentes muchos y otros quizá no tanto. ¿Qué necesidad? La ambición. No se despierte esa ambición. La ambición. O sea, es insaciable la ambición humana. Yo no hablo, no puedo catalogar que Guillermo Arechiga y menos calificara a Guillermo Arechiga de corrupto. No. Estamos plasmando la historia que nos están dando real, que por haberle dado esa concesión o esa adquisición al hijo de su gran amigo compadre, fue la perdición de Guillermo Arechiga. Ahora está en la cárcel. Y diría clásico, le están mostrando la puntita. Falta el cuarto. el de grosero. ¿Tú vas a ver la carpeta de investigación? O sea, el de grosero. a ver, no, la puntita de la carpeta de investigación porque el mismo gobernador dijo, más lo que se le acumule a la derecha. Pues entonces aclare usted desde un principio porque deja usted la puntita y nada más, o sea, porque si no mañana ya no nos leen. Gracias, equipazo de producción, Fina, Ana, Claudia, Víctor, Pedrito, que llega siempre en el momento oportuno. No, más oportuno, más oportuno. Mira nomás qué bonita chamarra trae el Pedrito, mano. Espero que nos vea y nos escuche mañana. ¿Quieres saber quién va a estar mañana? Venga. ¿Quieres saber que mañana no vas a tener minutos para conocimiento? El que se lo pierde es usted, pero sobre todo nuestra audiencia. No, yo no, es nuestra audiencia. Su soberbia, su vanidad, lo lleva, yo creo que a la perdición total y absoluta. No, al contrario. si no fuera real, no disfrutara usted estos minutos. Está bien. Mañana jueves 3, tendremos la presencia de Juan de Dios Flores Arechiga, también, otra vez, tema de desarrollo humano. Por cierto, familiar del maestro Guillermo Arechiga. Por cierto. Yo no sé. No, se lo pregunté. Sí, la vez, la vez pasada. Por favor, como el otro invitado de Aldana. Sí, de Oscar Aldana. Que el nuevo líder de Petróleos Mexicanos, de Ricardo Aldana. A ver, vea usted sus dedos de cualquiera de sus manos. Todos son diferentes. Claro, no, 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 yo nada más estoy haciendo la cita. No estoy diciendo que tenga... No, ha abusado, no. Todo usted que se pierde y luego, luego, ay, yo le pido a mi amiga. Yo a ti, pero no te tocaría yo ni con el pétalo. No quiero tenerte de mi... Por favor. Sígale, ¿quién tenemos más? Moisés Masip es un tipazazazazo que está encargado de vincular, de conseguir fondos para un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que ven por los que tu gobierno no quiere ver. Dolores Dib Álvarez, exgerente del Centro Histórico, expresidenta del Colegio de Arquitectos, expresidenta del Consejo del Centro Histórico, en fin, Lola Dib. Familia de Abolengo, además. cómo no, cómo no. Y el profesor Telesforo Guerrero. Uy, uy. me llevo hasta los años 50 del Ministerio Federal, eterno aspirante a la sección, estuvo un paso de ser líder de la sección 23. Bueno, pues Telesforo, con la calidad humana que tiene y el conocimiento, me parece que va a ser muy interesante escuchar su opinión acerca de esta decisión de cerrar las escuelas de tiempo completo. 3.700 de temas. Así es. Es un maestro de toda su vida. Un tipazo. A lo mejor a usted no le cae bien porque su altatura, su estatura física y moral rebasa con ganas. Claro, teléfonos altos, más altos que usted. No, no, yo tengo la estatura normal. Yo también tengo la estatura normal. La verdad es usted porque todos los quieren ver menos. la estatura de barrio. Claro, claro, Vámonos, pásenla bien, gracias. Mi grandote. Mi grandote. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.